Querida familia militar bolivariana, queridos compañeros, compañeras, ciudadano Manuel Galindo Ballester, profesor, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, querido profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, querido compañero, general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro del Poder Popular para la Defensa, queridos compañeros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante general del Ejército, de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, comandante de las regiones de defensa integral de todos, queridos generales, almirantes, compañeros, comandantes de las zonas de defensa integral que están presentes aquí, mi saludo afectuoso, bolivariano y comprometido. Queridos gobernadores presentes, camarada y hermano Francisco Amelías Horta, gobernador del Estado Carabobo, general en jefe Jorge Luis García Carneiro, querido compañero, gobernador del Estado Vargas, ex ministro de defensa de nuestro comandante Chávez, querido compañero Julio César León Heredia, fundador de los CLAP, gobernador de Yaracuy, queridos oficiales, familia militar, músicos militares, mi saludo especial a ustedes, un aplauso a los músicos. De todas las bandas militares presentes, milicianos y milicianas presentes, soldados de la patria. ¡Avícre! ¡Sí! Hoy estamos aquí en Campo de Carabobo. Hemos tenido el placer infinito, la satisfacción de inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones modernas, hermosísimas instalaciones del cuartel del batallón 24 de junio. Extraordinarias instalaciones, no sé si pudieron ver la transmisión, si pudiéramos tener imágenes para compartirlas en cadena nacional de radio y televisión con toda Venezuela. Le doy un saludo al pueblo de Venezuela, en especial a los niños y a las niñas que nos ven en toda la patria. Niños y niños de la patria. Bueno, verdaderamente espectaculares. Creo que el cuartel general en jefe, compañeros y compañeras, ha quedado verdaderamente con la dignidad de un campo sagrado, como el campo de Carabobo. Todas las instalaciones administrativas, todas las instalaciones de dormitorio, las instalaciones del casino, el imponente teatro, ponente teatro, que debe ser centro de cultura y de poder popular de todo Carabobo y de todo el centro occidente del país. Ahí tienen que venir a reunirse los CLAP, los consejos comunales, las fuerzas revolucionarias, populares, de la unión cívico-militar de manera permanente, la cultura, el teatro, la música. Una escuela de teatro cívico-militar debe funcionar ahí. Una escuela de música cívico-militar y una escuela de historia donde vengan los muchachos de los liceos, las muchachas, las universidades, los jóvenes del barrio. como ha sido concebido el campo de Carabobo, un gran centro de luces, de moral, de conocimiento, de valores. Tremendo teatro, pues. Me siento muy contento y feliz de culminar el año 2016 regalándole al campo de Carabobo y a la historia de Venezuela estas tremendas instalaciones del nuevo cuartel del batallón 24 de junio. En buena hora llega esta buena noticia. Tremendas instalaciones, gimnasio cubierto para ser centro de deportes de la comunidad. Tremendo cancha de fútbol, tremenda plaza de las banderas, ahí estaban las banderas de todos los países de América Latina y el Caribe. Me siento muy contento y debe ser un gran centro cultural, militar, educativo. Y además hemos construido las condiciones para que el campo de Carabobo sea un gran centro cultural y turístico. Donde vengan de todos los rincones de Venezuela a disfrutar y a conocer y a conocer en profundidad la historia de nuestra América antes, durante y después de Carabobo. Porque a Carabobo llegaron todos los caminos de la larga resistencia indígena. A Carabobo llegaron todos los caminos de la larga resistencia africana y llegó primero con su lanza a dar su sangre y su vida por siempre y a inmortalizarse como se inmortalizó el negro Pedro Camejo, teniente de caballería. Porque a Carabobo cuando llegó Bolívar llegaba la historia de 300 años diciendo basta de colonialismo europeo, basta de imperialismo. A Carabobo no llegamos a rogar y a pedir de rodillas. A Carabobo llegamos a triunfar con las armas en la mano, con las lanzas, con los machetes a pie, a caballo porque con sangre se obtuvo la independencia y la identidad y la dignidad. Venezuela no obtuvo su independencia lloriqueando, mendignando. Fue una conquista histórica que expresó una historia que fue grande antes de Carabobo y que grande ha sido después y que grande es hoy la historia. Por eso le he dado la orden al general en jefe Vladimir Padrino López para que coordine con la ministra Marlene Contreras y Campo de Carabobo con la participación del gobernador Francisco Amelia de Ajorta se convierte en un gran centro cultural turístico nacional e internacional centro del saber y de la difusión de la historia de la patria venezolana. A partir de hoy debe ser decretado un gran centro de cultura, de turismo, del conocimiento, de la verdad. Quiero agradecer también este obsequio tan hermoso, la primera réplica del sable que un día hace un año descubrimos allá en Maracaibo, Maracaibo amado de nuestro general en jefe Rafael Urdaneta. Allí guardó como un tesoro este sable. Yo les confieso personalmente hermanos y hermanas de la gran familia militar bolivariana de Venezuela que yo no tentaba en conocimiento, no sabía que este sable glorioso que fue el que llevó el libertador y con el que dirigió las tropas la batalla y la victoria del 24 de junio de 1821 aquí en Carabó. Ese sable existiera. Se lo entregó el libertador a Rafael Urdaneta como un regalo por su lealtad, como un reconocimiento por su lealtad. Y el general en jefe Rafael Urdaneta lo atesoró hasta el día de su muerte y luego se lo entregó y se lo dejó en guardia y custodia a su hijo y luego pasó en guardia y custodia a su nieto y luego pasó en guardia y custodia a sus bisnietos y un día en Maracaibo yo lo recibí en mi mano lo descubrí lo recibí en mis manos de las propias manos del bisnieto del general en jefe Rafael Urdaneta. glorioso sable de libertad glorioso sable anticolonialista antiimperialista que marca nuestra historia hermoso sable que supo surcar los cielos y cortar los tiempos en dos y llevarnos de la esclavitud del tiempo triste gris en donde un imperio nos dominó al tiempo histórico de la búsqueda de la libertad de la independencia de la igualdad yo que soy heredero nieto de negros de indios de indias de blancos pobres nosotros que nuestra sangre y nuestra piel está el color de los abuelos africanos y nos sentimos orgullosos por eso nosotros que tenemos en nuestra piel color de nuestras abuelas indias hermosas abuelas indias y nosotros que tenemos en nuestro pecho la rebeldía de aquellos hombres que habiendo nacido de un vientre blanco también venido de España se asumieron venezolanos se asumieron americanos meridionales de esta tierra por eso sentimos el orgullo tan grande de las historias que fueron cruzándose y convirtiendo en páginas únicas en la historia de la humanidad de búsqueda de la igualdad la igualdad hoy podemos vernos a los ojos sin que nadie sea plebeyo de nadie ¿verdad? hoy podemos vernos a los ojos y decirnos ciudadanos ciudadanas hoy tú no eres esclavo mío ni yo soy esclavo tuyo hoy somos hombres y mujeres libres pero esa libertad costó sangre sudor y lágrimas a esa libertad se llegó luego de una generación entera que se sacrificó como la familia entera del gran mariscal de Ayacucho uno por uno fueron cayendo y el gran mariscal de Ayacucho continuó su camino hasta llegar a Ayacucho hasta llegar a la más alta cumbre así que la igualdad la libertad son valores intrínsecos al ser nacional a la identidad nacional la igualdad y la libertad son dos bases sobre las cuales se levantaron las más grandes pasiones que llevaron a los ejércitos libertadores a no temer ningún peligro ninguna amenaza y enfrentarlos todos a la vez vencer el miedo a la muerte vencer el miedo al fracaso a la derrota no es fácil y lo saben los soldados de la patria que se forjan en las escuelas en los cuarteles y en las academias para defender la patria como lo juran hasta perder su propia vida si fuese necesario y los miedos se vencen con valores y los valores que fueron levantándose por los caminos del derecho a la igualdad de los pueblos del derecho a la libertad pudieron levantar más fuerza moral y energía que todas las amenazas y todos los ejércitos y todos los imperios de Europa unidos contra esta tierra que se les reveló que se les levantó bien lo describió el general Pablo Morillo en sus cartas al rey de España entonces cuando dijo andamos por los caminos la nueva Granada y cuando tratamos de llegar a un pueblo sale una tropa a atacarnos son los venezolanos cuando vamos por los caminos del sur hacia Quito nos atacan los venezolanos y le pedí al rey de España denme usted los recursos las armas y las tropas y yo le rindo a Venezuela y rindiendo a Venezuela le rindo y le pongo a sus pies toda la América otra vez para su dominación palabras más palabras menos fue el mensaje de Morillo luego de conocer la rebeldía y el carácter corajudo de los soldados padres que fundaron la república que fundaron la patria venezolana que fundaron Colombia ese es el espíritu que me mueve ese es el espíritu que nos debe mover por eso debemos convertir estos lugares compañero profesor Aristóbulo usted que es historiador pedagogo maestro debemos convertir estos centros en centros sagrados de luces donde uno pueda atraer a los niños a las niñas no solo a divertirse en este enorme parque no, no solo eso sino a ver donde cayó negro primero allí está el hito donde cayó negro primero casi pudiéramos decir que está su sangre fresca allí quien quiera saber donde rindió su vida negro primero después de salir abatirse con las tropas españolas y ser herido mortalmente aquí está el lugar histórico donde estuvo negro primero por última vez levantando su lanza y su puño gritando viva Venezuela viva la libertad viva la igualdad viva la patria aquí cayó el negro y se hizo inmortal y se convirtió en símbolo del pueblo en armas se convirtió en un símbolo tremendo de valentía de osadía de audacia de fuerza en el combate así que son símbolos que nosotros debemos llevar porque los pueblos se mueven en las horas de gloria en las grandes horas de la historia se mueven por la pasión que su espíritu y su moral le dan y Venezuela tiene bastante de donde inspirarse para que esa pasión y esa moral nos siga siendo invencibles indestructibles en el año 2016 querida fuerza armada nacional bolivariana ustedes han demostrado que son una fuerza armada indestructible invicta invencible felicidades y felicitaciones todo mi reconocimiento pudiéramos hacer un balance de la lucha por la defensa de la soberanía y la independencia de nuestra patria este año de la lucha por la defensa de la paz la constitución y el derecho a la vida de la lucha contra la guerra económica y el modelo criminal de economía del saqueo parasitario que se ha instalado de las oligarquías nacionales y de las oligarquías internacionales pudiéramos hacer un balance de la lucha contra los paracos la lacra de los paramilitares colombianos que se han infiltrado y la lacra de los paramilitares de la MUT que andan por ahí comprando con droga y dólares criminales para hacerle daño al pueblo y a la paz de la república pudiéramos hacer un balance querido Estado Mayor conjunto de lo que ha sido la lucha antiimperialista como dijo el general Dubulay cuando explicó de una manera sencilla detallada pero muy clara muy pedagógica porque somos antiimperialistas porque somos revolucionarios porque somos socialistas la conciencia que tenemos porque somos bolivarianos y porque somos radicalmente chavistas bueno la fuerza armada nacional bolivariana ha demostrado no solo en la teoría en el discurso sino en la acción diaria ha demostrado que es una fuerza armada profundamente antiimperialista anticolonialista profundamente socialista amorosamente socialista y profundamente bolivariana y chavista en todas las tareas de la defensa nacional en todas las tareas del desarrollo nacional tareas constitucionales muy bien definidas muy bien tomadas en la nueva doctrina militar y el nuevo concepto estratégico de defensa en la preparación y el despliegue este año lo decreté como el año de las fuerzas especiales ¿verdad? y yo creo que en este momento sacando balance podemos decir que ha sido un año venturoso ha sido un año aprovechado al máximo y hoy nuestra fuerza armada nacional bolivariana cuenta con poderosas fuerzas especiales en los cuatro componentes que la hacen aún más poderosa en su capacidad militar de combate se ha creado el concepto de las fuerzas de acción especiales que tienen dos componentes los grupos de acción los grupos de tarea especial como los que acabo de abanderar para todas las redes en la guardia nacional bolivariana un primer componente y un segundo componente en las tropas de acción rápida esto significa modernizar la fuerza armada convertir a nuestra fuerza armada en una fuerza armada de vanguardia en el organizativo en la capacidad de combate y anuncio que hemos he autorizado los recursos suficientes gracias a Dios los tenemos para dotar de la más moderna tecnología mundial gracias a China y a Rusia y de las más modernas armas a todos los combatientes de las fuerzas de acción especial a todos los grupos especiales y a todas las tropas de acción rápida de la fuerza armada nacional bolivariana le he aprobado los planes y muy pronto va nuestro general en jefe a Rusia y a China a cerrar los acuerdos y a traerse la tecnología y las armas más modernas del mundo para la visión para la ubicación satelital para la inteligencia y para el combate compadre contra el enemigo que tengamos que combatir para preservar la independencia y la paz de nuestra patria de nuestra tierra las más modernas armas para las fuerzas especiales así que ha sido un año venturoso he insistido insisto mucho compañero general en jefe Vladimir Padrino López yo quiero pedir un aplauso para este hombre por su humildad su honestidad su disciplina su compromiso su amor patrio su carácter revolucionario su amor gracias compañero Padrino López gracias a todos debemos nosotros avanzar aún más en la consolidación de todo lo que es la capacidad de inteligencia al final compañeros compañeras camaradas hermanos y hermanas esta batalla por la estabilidad el derecho al desarrollo la independencia el futuro que tenemos se gana con inteligencia estratégica inteligencia preventiva compañeros jefes de las redes compañeros y compañeras jefas de la SODI de la JADIS el año 2015 fue el año del despliegue de las áreas de defensa integral 99 áreas ¿verdad? bueno yo quiero que desarrollemos un poderoso sistema de inteligencia estratégica de inteligencia preventiva de inteligencia popular para que más nunca en la vida vuelva a suceder lo que sucedió en la fría un ataque sorpresivo de grupos de paramilitares pagados con droga colombiana eso no debe suceder más nunca ni debe suceder lo que sucedió en Ciudad Bolívar donde grupos que pagan con droga y oro del tráfico de oro destruyeron no sé cuántos comercios amedrentaron a la población con armas largas no eso no puede suceder en Venezuela o lo que pasó en Guasbolito que fueron destruidas las tres entidades bancarias por los traficantes de Bolívar que se vinieron de Colombia contrataron unos malandros y quemaron y destruyeron las tres entidades bancarias no puede volver a suceder y para garantizar eso necesitamos fortalecer la capacidad de inteligencia y aquí quien más sabe de todo es el pueblo de Venezuela busquemos las organizaciones populares a las VCH a los consejos comunales a los CLAP a los congresos de la patria para que ustedes vean para que ustedes vean como articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo ¿verdad? el concepto de guerra de todo el pueblo es el pueblo batallando y triunfando defendiendo la tierra y la paz bueno para que las fuerzas especiales de acción especial sigan su desarrollo y sean todo un éxito y avancemos hacia consolidar la paz territorial de Venezuela necesitamos desarrollar el sistema de protección del pueblo el SP3 y yo quiero aprobar muy pronto los nuevos mecanismos del SP3 y creo que la milicia nacional y el general Vega deben jugar un papel fundamental tenemos 870 mil ciudadanos y ciudadanas que ya han pasado por los cursos de preparación miliciana como dice un amigo mío no es concha de ajo y tenemos 379 mil milicianos y milicianos en Venezuela preparados para el combate para la defensa de la nación para la defensa de nuestra patria 379 mil hasta en el último rincón del último barrio del último pueblo de la última ciudad del país este año también es muy importante porque es el año que la fuerza armada se incorporó orgánicamente al desarrollo de la gran misión abastecimiento soberano yo tengo un informe detallado de los avances los logros casi 900 empresas oigan bien compañero Ernesto Villegas ministro de comunicación la gran misión abastecimiento soberano incluye los tres primeros motores de la agenda económica bolivariana hemos avanzado el primer motor ¿cuál es? Castro Sotelo el motor agroalimentario nos dice este aviador de F-16 Sukhoi y Mirach un aplauso para este camarada comandante del 27 de noviembre de 1992 el segundo motor el motor farmacéutico donde hemos tenido un ataque inclemente brutal y el tercer motor el motor industrial la gran misión abastecimiento soberano ha avanzado a un nivel que aún no se conoce pero por primera vez nosotros tenemos presencia en las 900 empresas más importantes de carácter industrial de carácter productivo de nuestra Venezuela en estos tres grandes motores agroalimentario farmacéutico e industrial y ahí está un oficial y ahí está un equipo militar y ahí está los consejos de producción de los trabajadores los CPT ahí está la unión cívico-militar así que nos estamos preparando para la nueva etapa que arranca cuando amanezca enero arranca la nueva etapa de la gran misión abastecimiento soberano para resolver todos los temas de insumo de materia prima de las 900 industrias que están full producción se lo tengo que decir porque hay una campaña compañeros gobernadores Amelías García Carneiro compañero Aristóbulo una campaña de la burguesía que dice no que aquí no hay guerra económica que es mentira que hay guerra financiera contra el país que el problema es que se expropiaron algunas empresas que no producen por eso yo les puedo de mentir si yo tuviera el tiempo y la capacidad comunicacional que debemos tener yo les puedo mostrar las 900 empresas más importantes del país en estos tres motores fundamentales todas están produciendo por encima del 60% de su capacidad productiva a muchas las elevamos del 10% algunas las encontramos en el 20% a otras las encontramos en el 40% y las llevamos al 100% que falsan muchas tareas que cumplirse pero es que el petróleo se nos vino de 100% a 20% este año y hemos hecho milagros hemos aprendido a hacer mucho con poco hemos aprendido el método de hacer más con menos y la orden que he dado y el plan que tenemos compañero Ricardo Menéndez que ha venido articulando el plan Carabobo la campaña Carabobo 2017 2018 arrancando enero es acelerar la máquina de insumos materias primas y la máquina productiva de la gran visión abastecimiento soberana para llevar a un 100% la capacidad productiva de esas 900 empresas quieren que les diga algo de esas 900 empresas el 90% son privadas están en manos de sectores privados un poco más del 90% porque también dicen que la revolución y que Nicolás Maduro y que el comandante Chávez y que somos enemigos de la propiedad privada si nosotros hicimos la constitución si yo mismo escribí en la constitución porque soy corredactor de la constitución yo tenía 39 años 38 años cuando me eligieron constituyente yo redacté esta constitución junto a las manos de miles y miles y miles y esta constitución fue supervisada ayudada en su construcción e impulsada por nuestro comandante supremo Chávez aquí está este constituyente Amelia Horta que salió de un cuartel y el comandante Chávez le dijo mayor Amelia Horta váyase para que lo elija el pueblo de Carabobo y el pueblo Carabobo lo mandó como constituyente a Caracas aquí está el constituyente de portuguesa Castro Sotelo y nuestra querida negra Antonia desde acá Antonia Muñoz le doy un saludo quien más de los constituyentes está aquí aquí está el vicepresidente de la constituyente el negro Aristóbulo y Turi profesor y maestro de la patria y andan con una campaña ustedes saben quienes son los enemigos de la propiedad privada y de la economía quienes abandonan las industrias como los que abandonaron Kimberly ¿se acuerda de Kimberly? la abandonaron cerraron las puertas votaron a los trabajadores y llegamos nosotros y llegué yo y le dije todo mi apoyo a los trabajadores ahora Kimberly no se llama Kimberly se llama Cacique Maracay y está 100% produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela produciendo más que nunca y los propietarios la clase obrera entonces ¿quién está contra la propiedad y la producción? el que cierra las puertas de una empresa o Nicolás Manuro y la revolución que abre las puertas de una empresa y ayuda a la producción yo quiero decirlo muy claro una vez más esta constitución garantiza distintas formas de propiedad pero especialmente garantiza la propiedad privada para todo aquel que quiera producir en Venezuela respetando la constitución respetando las leyes y sobre todo respetando las leyes de la economía y de la sociedad gran misión abastecimiento soberano aquellos que quieran inventar yo solamente le digo hasta cuando le van a hacer daño al país la inmensa mayoría de los empresarios del país ya tienen conciencia de que su gran aliado se llama Nicolás Maduro Moros y que cada vez que se ponen a conspirar se secan yo solamente le tiendo mi mano otra vez a todos déjenme decirle utilizo mis poderes de indulto y de perdón para indultar y perdonar aquellos que cometieron el error una vez más de conspirar contra Venezuela y tiendo mis dos manos a todos los sectores empresariales que quieran venir a trabajar a producir y a poner a nuestro país como una Venezuela potencia en la economía nacional e internacional ahora ustedes se preguntarán seguro se preguntaron ya porque si estas empresas están en el 60 80 100% productiva cuesta una bola conseguir los productos ¿verdad? solo se consiguen a través de los CLAP por favor ayuden a este muchacho por favor por favor rápidamente muy bien ustedes saben por qué porque los sistemas distributivos y comercializadores están en manos de unas mafias entonces uno de los planes fundamentales compañero jefe de la gran misión abastecimiento soberano general Padrino una de las tareas fundamentales en el primer trimestre enero febrero y marzo es acabar cortarle todas las redes a las mafias parásitas especuladoras bacha que era yo he hablado con varios industriales de esto y les he dicho y les digo públicamente todos los productos que ustedes hagan si usted fabrica o produce un millón de pacas de harina de maíz precocido por ejemplo se me ocurre no sé por qué se me ocurre eso ahorita verdad Castro Sotelo si usted fabrica un millón de pacas mensuales véndame a mí a la misión alimentación para distribuir a los CLAP el 50% para que usted vea cómo yo pongo ese 50% en 4 y 5 millones de hogares directamente sin intermediario y el otro 50% de lo que produce vamos a establecer la guía a través de los organismos correspondientes para que esos camiones que salen de su industria no se vayan para los caminos torcidos del bachakerismo y lleguen a las bodegas sin condicionamiento queda terminantemente prohibido y le pido a los CLAP que me ayuden queda terminantemente prohibido condicionar la venta de los productos básicos a la compra de otros productos de las marcas de esas industrias como hicieron ahorita el 22 23 y 24 de diciembre nosotros distribuimos casi 4 millones de CLAP distribuimos 2 millones de perdiles faltan 2 millones más y los regalos de los niños que están todavía en plena distribución eran 4 millones 200 mil y se distribuyó la mitad tenemos que fortalecer el transporte la logística tenemos capacidad pero tenemos que fortalecerla cada vez más así que nosotros debemos establecer la ruta ese es el camino elevar la producción la productividad resolver los temas de financiamiento de insumo pero además resolver el tema nodal de la guerra económica y del modelo criminal que nos han impuesto que es el proceso de distribución y comercialización hasta el hogar hasta la comunidad hasta el pueblo y es la gran tarea que le entrego a la fuerza armada nacional bolivariana a los ministerios de la economía y a la gran misión abastecimiento soberano para el primer trimestre del año 2017 es la gran tarea de tareas en el campo del desarrollo y la solución y la victoria sobre la guerra económica puedo decir entonces que la fuerza armada se ha fortalecido en su contacto con el pueblo viviendo yo de cada rato veo a los jefes de las redes a Ornella Ferreira lo veo en Mezuca en Petare en Katia mayor general de la patria con el pueblo todos los días ustedes no se preguntan el impacto que tiene en el alma de un soldado proteger a su pueblo compartir con su pueblo aprender del pueblo atender sus angustias ver la sonrisa de un niño o de una mujer a su arechurio en Maracay rindiendo novedades diarias y como ellos bueno a todos los soldados a la artillería a todos los soldados desde los generales y almirantes hasta todos los oficiales de todas las graduaciones y de todas las promociones tiene un impacto espiritual moral fundamental si decimos como decimos y hacemos como nos toca hacer una fuerza armada nacional bolivariana profundamente popular profundamente humanista profundamente enraizada en unión cívico-militar a la historia que nos fundó en este campo de Carabobo las cosas se hacen en la práctica o no se hacen y nuestra fuerza armada no tiene su doctrina y su concepto estratégico como discurso la fuerza armada lo tiene como pasión práctica y la fuerza armada nacional bolivariana es Venezuela es el pueblo es la patria lo es muchas otras tareas se han cumplido fuerzas especiales gran misión abastecimiento soberano la consolidación de la guardia del pueblo y el reimpulso de ese proyecto tan hermoso que tiene que ver con la construcción de nuevas bases de seguridad combate contra el crimen contra la inseguridad el plan Zamora 200 que llevó a incrementar las unidades productivas de Agrofam la fuerza armada incrementó sus propias unidades productivas de 16 unidades a 52 unidades que están full producción de alimentos para la fuerza armada y para el pueblo que pudiera ser una reiteración pero no lo es igualmente el fortalecimiento de la gran misión negro primero con la atención de más de 39 jornadas especiales más de 189 mil familias se beneficiaron de proyectos hay mucho que hacer en la seguridad social ahí puse al general Salazar un patriota hijo del comandante Chávez como presidente del instituto de previsión socialista de la fuerza armada el ISPA y le he dado la instrucción directa del año 2017 ir a una expansión de las capacidades para darle créditos hipotecarios resolver el problema de la vivienda de la juventud militar darle créditos para que tengan su vehículo y créditos productivos en general para fortalecer las capacidades sociales y económicas de la familia militar de Venezuela fortalecer la capacidad del ISPA de la gran misión negro primero de la ley de seguridad social que aprobé hace un año cuando la mayoría parlamentaria era una mayoría revolucionaria y bolivariada así que hemos tenido un año donde la fuerza armada nacional se ha fortalecido de manera integral estamos en las puertas ya de la llegada del año 2017 hoy está saliendo el segundo turno a unas merecidas vacaciones a un descanso merecido ayer llegó a las 18 horas el primer turno que salió el 12 de diciembre lamentablemente ayer tuvimos un accidente donde perdieron la vida cinco efectivos del ejército desde aquí elevamos nuestra oración por su alma su descanso eterno y le he dado las instrucciones al general mayor general García Tuzén para que él personalmente garantice la protección de todas sus familias de sus madres padres esposas hijos e hijas y los abracemos en un abrazo de amor eterno de garantía eterna de garantía perpetua a esta familia de los efectivos militares que murieron lamentablemente ayer por eso quiero ratificar vayan a disfrutar con su familia queridos compañeros militares pero guarden sus medidas de seguridad cuídense ustedes a veces nos acostumbramos a cuidar al pueblo y no nos cuidamos nosotros mismos cuídense mucho vayan a compartir con sus hijos con sus hijas con sus familiares a ver a su viejita a su viejo y cuando vaya acercándose el momento de las doce campanadas y ya veamos que el dos mil dieciséis queda a la espalda pongamos la vista en el horizonte grande como el horizonte de este campo y digamos como soldados de la patria que somos bienvenido dos mil diecisiete bienvenido con tus retos con tus desafíos aquí estoy como soldado listo para la batalla por la felicidad de la patria la estabilidad la grandeza de Venezuela feliz año de victoria sí feliz año de batalla sí feliz año de fortalecimiento año dos mil diecisiete año del bicentenario del nacimiento del general en jefe Zeguel Zamora año del bicentenario de la batalla de San Félix un día como hoy a esta misma hora hace doscientos años el libertador Simón Bolívar un día como hoy veintiocho de diciembre de mil ochocientos dieciséis el libertador Simón Bolívar desembarcaba por segunda vez proveniente de Haití en la isla de Margarita en el puerto de Juan Griego puerto de pescadores puerto de madera y hace doscientos años queridos hombres y mujeres que me escuchan hace doscientos años un día como hoy veintiocho de diciembre de mil ochocientos dieciséis el libertador Simón Bolívar comenzó su epopeya su ruta admirable que lo llevó de Margarita hasta Junín hasta Ayacucho que lo llevó de Ayacucho hasta Panamá fueron diez años gloriosos admirables mil ochocientos dieciséis mil ochocientos veintiséis los diez años que definieron el rumbo y la historia de nuestra América sin Bolívar y el ejército libertador no hubiera sido posible la derrota del imperio español ni en Junín ni en Carabobo ni en Ayacucho diez años de gloria y estamos obligados a transitar la misma ruta así lo siento así lo creo y en este campo inmortal y sagrado de Carabobo así lo decreto veintiocho de diciembre dos mil dieciséis se inicia la nueva era de victorias de la revolución bolivariana dos mil dieciséis dos mil veintiséis diez años para ir levantando la patria para ir transitando las glorias de hoy las glorias de un futuro cierto dos mil diecisiete general en jefe vamos a decretarlo en homenaje a Zamora a San Félix a Mucuritas el año de la unión cívico militar el año del bicentenario de Zamora y para empezar viene el año que empezaron ustedes van a regresar los que salen hoy regresan el doce por aquí me dijeron el doce pero yo no estoy seguro que el doce un poquito de agua el doce el doce regresan ustedes desde ya anuncios estamos preparando una serie de ejercicios militares en el concepto de la unión cívico militar en el concepto del general del pueblo Ezequiel Zamora y he dado la orden para hacer los primeros ejercicios militares de defensa territorial defensa antiaérea Zamora doscientos el próximo sábado catorce de enero con un despliegue nacional de fuerzas militares de fuerzas milicianas y de fuerzas populares unión cívico militar primer ejercicio Zamora doscientos catorce de enero a buen entendedor pocas palabras nadie respeta a los débiles en el mundo de hoy hay quienes pretenden mancillar la soberanía y la independencia de Sudamérica hay quienes pretenden seguir amenazando a los pueblos y entregar nuestra patria a fuerzas extranjeras no yo tengo fe absoluta en la conciencia patriótica de los pueblos suramericanos tengo fe absoluta en el espíritu inmortal de los libertadores y desde Venezuela digo dos mil dieciséis ha sido el año más duro que ha vivido la revolución bolivariana pero ha sido el año en que hemos demostrado que estamos forjados como está forjado el acero de la historia no pudieron con nosotros en el dos mil dieciséis y no podrán jamás con este espíritu rebelde del pueblo de Bolívar que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la unión cívico-militar chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos hasta la victoria siempre patria venceremos muchas gracias queridos hermanos muchas gracias queridos hermanos